No es nada más el reto electoral que tenemos que vencer de aquí a julio, que de por sí, como ya bien se dijo con mi tocayo, es un reto muy importante. Nos enfrentamos a un enemigo o a un contrincante bien organizado, con muchos recursos de muchas fuentes oscuras, internas y externas del Estado, con mucha gente y con muchas mallas, y el tiempo es muy corto, y los recursos son limitados, y la inteligencia tenemos que concertarla para vencer. Pero no es nada más el reto electoral. Es el reto posterior de gobernar a este Estado después de que ganemos la elección el 5 de julio, que sí la vamos a ganar, por supuesto, de eso no hay ninguna duda.